Una historia más para comentar, como siempre mi testigo es el papel y aunque me la cabe... Bueno, Rosel básicamente es un avatar, por decirlo así, que ha creado Daniel con la intención de mostrarme de cara al público. Un artista tiene más de una personalidad porque si no al final es como que cae en la monotonía y esto es lo que como que a diario hace que vaya fluyendo todo más. Y llegué aquí a España por cuestiones un poco más personales porque mi mamá allí en Colombia se dedicaba a la política y eso, entonces pues es un poco complicado lo de la seguridad, hacer un equilibrio entre seguridad y entre una carrera artística porque voy a estar siempre de cara al público y no voy a tener como esa privacidad. Entonces fue como una decisión en conjunto con la familia que se tomó para poder hacer este proceso, este proyecto, hacerlo con cabeza fría, más calmado, tranquilamente desde aquí y aprovechar pues las oportunidades que tiene esta parte del mundo. Independientemente a que haya sido, que haya pasado lo que haya pasado, Colombia siempre se ha identificado por ser uno de los países más alegres. Aunque vivamos en el mierdero por decirlo así, siempre procuramos como quitar lo malo y disfrutar, me gustan mucho las fiestas para esta época de Sembrina, es como lo que más extraña iría yo no estando fuera de su tierra porque es algo completamente diferente. Allí las familias, los vecinos cierran las calles, hacen comida en conjunto, es como una misma piña, una misma familia todos y eso es lo que realmente donde surge la magia, donde hay magia, la magia de Colombia. Desde siempre, desde niño me ha gustado la música pero nunca me lo planteé como un estilo de vida o una profesión y ese día para mi primer show yo sin haber preparado nada ni nada, tenía más de 5.000 personas al frente y fue como algo que me motivó a seguir y a no fallecer. Y cada que me da por dejar esto, es como que me acuerdo de ese día y de ahí en adelante todo el proceso que he tenido y eso es lo que realmente me motiva. En Colombia está mucho lo que es el reggaetón más una línea comercial, pero ya llegué aquí y fue como que los mismos artistas de aquí, los mismos raperos españoles, fueron como que me hicieron subir un poco más el nivel a nivel de conciencia. En el reggaetón no hablaba mucho de mí y en el rap aunque no hable mucho de mí, si tengo en cada historia, en cada letra, procuro dejar realmente ese fragmento, un fragmento de mi vida específicamente. El rap es como que te hace explorar mucho en tus adentros, te hace analizarte al máximo y creo que al final ese es el tipo de música con el que me identifico por eso mismo porque ha sido una evolución bastante considerable el rodearme con artistas de otra cultura, con otras ideologías porque es como que me ha ayudado a encontrar mi norte y mi foco con lo que más me identifico y creo que con lo que moriré haciendo hacer hip hop rap. Me pretendo estudiar diseño de videojuegos, diseño de videojuegos, me gusta mucho la idea de tener algo en un papel, dibujar un muñequito y que ese muñequito esté moviéndose, comiendo, es algo que al final como que me entretiene y me gustaría llevar mi música al nivel de poderlo hacer así con videojuegos o animados, mi música quisiera hacerla completamente diferente. Dear mamá, dear mamá, el único deseo que le pido a Dios es Dear mamá, dear mamá, que tú seas eterna y no llegue tu vejez Dear mamá, dear mamá, el único deseo que le pido a Dios es Dear mamá, dear mamá, dice Siempre fui tu compañero de aventuras, algunas un poco duras pero llenas de enseñanza, tu forma de amar es demasiado pura, prefieres el hambre en tu barriga y no en nuestras panzas, un recuerdo con amargura, que por gente basura abandonamos nuestras tierras, dejando así una vida segura, dándole sepultura a amenaza de guerra, como siempre te diste las mañas, terminé en tierras extrañas extrañándote a ti, Pues sabías que haría grandes hazañas porque Dios bendijo mi tinta y mi lápiz, para que dibujen mi propio papel tapiz, y haga grandes cambios por nuestro país, con Dios por delante sin olvidar mi raíz, no sin antes recordarte que te amo solo a ti mamá. El cartel se volvió el favorito porque un arma le pone el mundo a sus pies, pero todo lo hace por su hermanito, que para ser mayor solo le faltan tres.